¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Son unos niños! ¡Estamos aquí en cojín! ¡En cojín! ¡En cojín! ¡En cojín! ¡En! ¡Mundo siesta! ¡Mundo siesta! ¡Madre mía! ¡Súper sincronizados! ¡Dónde íbamos! ¡A soltar la mesa de encantamiento! ¡Ah, perdón! Sí, en la mesa de encantamiento, pero os voy a enseñar lo que hiciste en el último episodio. ¡Ah, vale! Es que como hace 5 segundos que hemos dejado de grabar. Pues se te ha olvidado, ¿no? Os vaya que hice en mi episodio. ¡Os vaya! Pues mira, lo que hace es... Me está quitando toda la experiencia. ¡Ah! Te quito toda la experiencia. ¡No, vale, déjate! Esta rosilla, ¿vale? Y lo manda aquí. Y esto aquí va lo del mana y como veis se ha llenado más rápido. ¡Claro! Porque nuestros niveles producen mucho mana. Claro, está claro. Y necesitamos más carbón, por cierto. ¿Dónde vamos a poner...? ¡Esperate! ¡Pero primero hay que dormir! ¡Ah! ¡Espera! ¡Hay que dormir! ¡Coge! ¡Corre! ¡Voy, voy! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estás ahí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! ¡Estoy ganada! Me estás esperando. Me voy a ir muy bien lo del teleport, porque estoy abajo de la mina. Le doy al teleport y aparezco en casa. Ya. Eso es magia. ¡Magia de magia! ¡Magia! Vale, entonces lo que vamos a hacer es... ¿Qué era? Es colocar el... Colocar la mesa de encantamiento, ¿no? Tú querías encantar mi pico. Claro, y también teníamos el... el este... el libro de fortuna. ¿Puede ser un buen combo? ¿Entonces lo hacemos abajo o qué? Pero me has dicho tú que sí, que lo hacemos aquí. ¿Dónde? No lo sé. Uy, pero esto es muy feo, ¿eh? Esto... bueno, esto es el sitio... Mira aquí, a lo mejor en esta... mira, aquí hay más librerías. Ah, mira, pues sí, por perfecto. Podemos aprovechar esta. No, déjala ahí. Déjala ahí, sí. No, que podemos aprovechar esta. Quitamos esto de aquí. Claro, esto se hace así. Quitamos esto de aquí. Tal que así. Y la mesa... creo que la tienes que poner aquí. De hecho, esta la podríamos quitar. La deberíamos quitar y ponerlo aquí uno más grande, porque ahí no sirve de nada. Ah, ¿no? Vale. Claro que... ¿Tienes... madera? ¿Madera? Sí, dame los libros. Toma, te doy. Todos los libros. Te doy cuatro libros. Uy, la de te era un poco lejos. Pues te ha dado más libros de... Ya, pero bueno. No, mejor. ¿Qué pasa? Tenemos otro guardadico. Sí, estoy usando aquí zombies. ¿Cómo se evita que no aparezcan zombies? Por aquí, por aquí abajo. Poniendo luces, supongo. Vale, y entonces esto lo muevo... ¿La pones aquí? Aquí, en este. Aquí, vale. En este. No, vale, vale. No me peguéis, por fin. Ah, perdón. Ponlo aquí. Y la mesa la ponemos aquí. Ahí está. Entonces, dame el pico un segundillo. Toma. Mi pico. Tu pico, espérate. Libro de Pluto. Mi pico. Luna de Pluto. Tu pico, luna de... Vale, espérate. A ver si hay un encantamiento mayor. No. Este es el mayor y es eficiencia... Un creeper, un creeper, un creeper, un creeper. Un creeper. ¿Dónde? Aquí. Mátalo, mátalo. Vale. Y entonces, ahora, esto más el yunque, que el yunque estaba arriba. También bajo el yunque, ¿no? El yunque no está arriba, está ahí. Ahí hay un yunque. En otra habitación. Ahí hay otro. ¿Te acuerdas que has dicho? ¡Hala, mira, un yunque! Yo he visto un yunque. ¿Y dónde estás? Lo has dicho hace como tres minutos. Ya, pero se me ha olvidado dónde estás. Eh, pues... A ver, ¿dónde está la entrada? Ah, creo que está para el otro lado. No, está aquí. Está para el otro lado. Sí. Un lado, para el otro. ¿Para un lado? Para el otro, otro lado. Y no tengo comida. Está aquí. Mira, ¿cómo se acuerda? Ah, mira. Aquí hay netherrack, chaval. ¿Netherrack? Porque esto es una chimenilla. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Oh, my mom. Oh, mi hay lava y aguina. Oh, my mom. Look at that. Oh, my mom. Mira, aquí está. Look at that ass. Pero, ¿qué? Pero, cojín, por favor. Perdón, perdón. Controla, eh, controla. Vale, por aquí. Esto aquí. Esto acá. Voy a subir a comer, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos a llamar a esto? Vamos a llamar el pico. Picoso. Picajoso. El pico. Pico picajoso. El pico legendario. ¿Qué legendario? No sé, estoy poniendo todo legendario. Tío, soy súper legendario. Vale, ya está. Bien, cojín. Qué guay que me hayas regalado tu pico. Me encanta. ¿Ah, sí? No sé, no, porque aquí la que tiene que picar soy yo. Es verdad. Soy la minera, ¿sabes? Nos dijiste, si llega no sé qué likes, voy a hacer un vídeo a 15 minutos cantando la de soy minera. Pero no llegó, ¿no? No, no me acuerdo. Pero bueno, si en este vídeo llegan a mil likes, que no van a llegar, cojín, no van a llegar, así que no... Pero hoy que dices mil likes. Mil likes, sí, ¿qué pasa? Que no voy a subir un vídeo a 15 minutos cantando soy minera. Bueno, pero, cojín. ¿Qué? Y si llegan a 5.000 likes, sí. Vale, pero no vamos a llegar a 5.000 likes. Ya, por eso mismo. Pero si a 5.000 likes, cojín cantará. Durante 15 minutos ha sido un vídeo extra de... De Mundo Siesta. Yo lo veo. Sí, ¿no? Un bucle así. Igual perdemos todos los... Videobucles. Bueno, eso, claro. De Mundo Siesta le pongo un bucle. Claro. Ahí está. Vale. Sí, bueno, ¿por qué no? O podríamos hacer un episodio normal, pero cantando todo el rato. Por ejemplo. Bueno, sí. Pero canciones en plan... ¿Eso? No, lo que tengamos que hablar, pero cantando. Ah. ¿Cómo así, cojín? ¿Dónde has puesto mi pico? Dame mi pico, te reviento. ¿Ves así? Oye, pues yo tengo una guitarra, ¿eh? También la puedo sacar y cantando algo. Hay que hacer una guitarra. Sí, pero no toco, ¿eh? Bueno, sí que toco, pero no la guitarra. Pues no, no toco ni la guitarra. ¿Qué haces? Perdón. No, me ofendiste, cojín. No, de verdad. Me voy a comer sushi. ¿Te vas a comer sushi? Oye, pues yo también tengo hambre ahora. Claro, como te he dado toda la comida... Pero si me has dado manzanas, asqueroso. Espérate, me puedo comer azúcar, ¿no? Pero el sushi ya era muy poquito, ¿eh? Eso sí tiene poco. Me voy a comer un marshmallow. Ah, eso es lo de... Me voy a comer un marshmallow. La esponjita esa. Las nubes. El marshmallow llena menos todavía. Espérate. Pues voy a comer chocolate. ¿Por qué hay aquí arqueros? Había 30 de chocolate arriba. Vale, o sea, ¿por qué habíamos bajado aquí así? Para ver más librerías. Hemos puesto una mesa de encantamiento. Hemos aprovechado el yunque. Sí, pero fíjate que hay cosas de pociones. Hay tomates. Vale, ahora no tengo un pico. Sí, sí tengo un pico. Vale, ven para acá. Tomates. ¿Pero se pierden las semillas de tomates si hago eso? No lo sé, pero mira. Soy un agarrao, cojín. Ah, vale, vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a agarrar todo lo que hay. ¿Por qué? Porque podemos. Aquí sí. Perdí los tomates, ¿ah? Y también hay tierra de esta, de sal. No tengo más hueco, pero esto por qué. Esto aquí. Esto aquí. ¿Y tú qué estás haciendo, cojín? Cogiendo tomate. ¿Por qué coges tomate? Porque hay tomates. Han crecido los tomates. Han crecido los tomates, ¿no? Han crecido los tomates. Están creciendo los tomates. Ahora, no veas ellos aquí. Yo he hecho los tomates. No veas aquí. Yo he hecho los tomates. Su hermano, su primo y su todo. Pasa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, aquí hay Maclowson. ¿Qué te pasa? Pues no sé. Vamos a hablar como andaluces. Yo soy el mejor andaluz. Imítalo a los andaluces. Porfi, porfi, porfi. Todo el mundo dice, guaco, gente, es que imítalo a los andaluces. Mentira, eso no lo dice nadie. Somos todos alados. Que luego seguro que si imítalo a los andaluces se enfadan. ¿Qué va? ¿Pero qué? ¿Qué te van a enfadar? ¿Qué va? Seguro. Mira, aquí... Por aquí no vengamos. Es curioso. ¿Por dónde? Nada, por un sitio, todo secreto. Tengo que mierda en el cofre. ¿Por tu culpa? O sea, en el cofre del inventario. ¿Por tu culpa? Sí, ahora es mi culpa. Pues sí, es tu culpa. Soy cojín y eso es la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Así hablo yo? No. ¿Te gustaría que hablara así? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, por Dios. Vale, aquí hay esto, eficiencia, sharpness... Bueno. ¡Hala! ¿Qué? El destino que... Hay otro lo de... ¿Te acuerdas lo de los tintes? ¿Qué? ¿Es el que es? ¿El mortero? ¿Esto qué? Hostia, lo he liado. Bueno, pues me voy. ¿Qué es lo de los tintes? ¿No te acuerdas lo de los tintes para hacer los portales? Sí. Pues he encontrado el cubo. ¿Has encontrado el cubo? ¿En serio? He encontrado el cubo, sí. Un cubo hecho. Así que venga. Tenemos para hacer otro portal. Oye, pero los portales puedes poner... Tienes que hacerlo de dos en dos, me refiero. Sí, tengo que hacerlo de dos en dos. Y van conectados de dos en dos. Creo que sí. Hola, mira, pero si el chocolate llena un montón. ¡A mí lo que te es como más grande! A ver. ¡Hola, hola! Yo lo quiero. Mira, es una trucha. La trucha para mí. ¿Lo has matado? No, se ha morido solo. Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Espera, te voy a agarrar esto. ¡Qué maloso eres! Mira, que hay fresa. No, hay tomate. Tenemos hecho esto un desastre. Ya, yo tengo súper llenas aquí las cosas. Espera, te vamos a dar de comer a estos chiquillos. A estas vaquitas. A las vaquitas les he dado yo de comer hace dos segundos. Vaya, que cosas. Te lo he dicho. Te lo he dicho. ¿Por qué no me dices las cosas? Te lo he dicho. Me parece súper strong. Y me has dicho, ¿por qué le vas a dar de comer a las vacas? Qué mentiroso. Ay, por Dios. Tú me has dicho, mala persona. Ay, por Dios. Vale, entonces, esto. Ahora hago esto por aquí. Ah, no, si esto ya está hecho. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Tú sabrás? ¿Es tu capítulo? ¿Qué tenía? No, 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 pero a ver. Tenía pensado hacer una cosa. No, lo de los portales. Que, por cierto, ¿sabes lo que puedes hacer? ¿El qué? Irte donde las vacas, coger el portal y volver a dejarlo en la mina. Por ejemplo. Eh, no. Por ejemplo. ¿Esto cómo se hace? Vaya. Gracias. Me he liado. Ah, que esto ya está encantado. Que necesito otra vez hacer... Uy, quita, quita. Ay, qué coñazo. Otra vez lo de los tintes. Paso, paso, paso. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Qué vas a dejar? No lo sé, pero tengo un montón de caca, eh. En los cofres. No, ya, ya. No hace falta. Esto no puede ser así, eh. Pero menos mal que son tuyos. Esto no puede seguir así, cojín. No puede... Ah, mira, podemos hacer... Mira, podemos hacer ya una cosa. Ya lo sé. ¿Qué te pasa en el cerebro, tío? Pues no lo sé. ¿Qué te pasa? Teníamos que hacer el portal este. ¿Tienes otro corazón o solo tienes uno? Corazón. Uy, qué corazón. Encima se hace la tonta. ¿Qué corazón? ¿Qué dices? Qué fuerte. Los corazones estos... Ah, los negros. Los negros, sí. Solo tenía dos. Solo tenía dos. Sí. ¿Por qué no nos aparece ningún caballo más de esto? Es que hay tres corazones. Hay tres. ¡Tres! ¡Hay tres, cojín! ¡Tres! ¡Ah, mira la pintura! ¿La pusiste? Sí, la puse. ¿Qué pasa? Se te ha olvidado. Oh, qué bonito. Que a tarde ser más bonito con las montañas ahí pixeladas. Qué bonito todo. Sí, muy bonito. Espérate, mira. Aquí voy a poner... Precioso. Muy feo. Espérate, lo voy a poner... Ir aquí, aquí. Por cierto, abajo donde hay los hornos hay dos ratas para comer. ¿Ah, sí? Sí, hay dos ratitas. Oye, una cosa. La nether esta... Vea el que tienes en tu cofre que me pertenezca. ¿Por qué tienes comida en tu cofre en vez de ponerlo en el cofre de comida para la persona? ¿La nether esta tiene que estar en sitios oscuros o cómo? Tienes los calamares aquí. Vale, gracias por tu respuesta, cojín. He dicho no, porque no lo sé. Ah, es que no lo he escuchado. ¿Es el no interrogante? No lo he escuchado, no lo he escuchado. Hay gente detetiva. Que tú escuchas lo que te interesa. Me parece a mí. Oye, cojín, estás tú muy agresiva, ¿eh? Yo no, para nada. Está usted... Tienes un montón de flores rosas. Yo buscando flores rosas. Sí, es verdad. Espérate, a ver si tengo algo en esto. No, no tengo nada. He perdido la bolsa. He perdido la bolsa, cojín. ¿Usted se puede creer? Está aquí la bolsa. La tengo delante de mis norises. Tengo que organizar esto. Es fuera de cámara. Tengo la bolsa aquí delante de mi face. Pero espérate, mira, mira. Ya sé lo que voy a hacer. Es que estoy cotillando para quitarte cosas. Vale, me parece muy bien. Así que voy a hacer una cosilla, cojín, que te va a encantar. Sí, seguro. ¿Dónde está la mesa? He perdido la mesa. ¿Qué mesa? Ah, mira, aquí. ¿Qué mesa? Voy a hacer esto aquí, esto por aquí. Madre mía. Diamante por acá. Vale, perfecto. He gastado todo el diamante. Está amparado este hombre. Ah, sí. Soy el mejor. Está claro. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no. Que no. Poison. Ah, lo que esto envenena. Oye, pues me ha gustado. El que envenena. Dexi también te ha gustado. ¿Cómo que el que envenena? ¿En serio me lo estás preguntando? Sí, no sé de qué estás hablando. ¿Cómo estás ahí a tu... Eh, acaba de explotar un creeper. Sí, ha explotado abajo, pero no ha hecho nada de daño. Ah, vale. Porque pensaba que había sido en casa y me estaba dando un dolorcito en el corazón. Mira, cojín. ¿Qué? ¡Enveneno! ¡Que me matas! No te mato. Me muero. ¿Cuánto es? Me muero. ¿Cómo te va a morir? No, no me muero. Es broma. Te mueres por conocerme. Voy a cocinar abajo en los hornos automáticos. Vale. Me parece súper, súper correcto. Sí. Vale, esto por aquí. Y ahora entonces hago esto y esto. Ahora, claro, necesito... ¿Qué necesitas? Cojín, necesito niveles. ¿Cuántos niveles tienes? Uno. Fuck. Pues no. ¿Qué? Bueno, lo voy a dejar por aquí. Pero, pero no pasa nada. Eso me voy a la mina en un ratete. No, no, no. No te preocupes, cojín. Tú no te preocupes. Entonces, es muy tonto, tío. ¿Qué te parece, cojín, que vayamos dejando el episodio por aquí? ¿Qué dices, hombre? Que acabamos de empezar. Pero, 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 cojín. ¿Qué? Yo sé que tú tienes muchas ganas de seguir. Que sí, que sí, que lo vamos a... Que lo vamos a dejar por aquí, que sí. Sí, que tienes muchas ganas de seguir. Pero es que es de noche. Y tenemos que dormir. ¡Ah, voy, voy para arriba! Tenemos que dormir, pero eso ya... Espera, espera, que cojan cojín. En tu episodio. Así que nada, chavales. Os recuerdo que en la edición tenéis ganas de cojín. Ahí está, reproducción. Que a ver si lo actualizo, ¿no? Que es que tengo la cabeza... Todo perdido, todo perdido. ¡Nos vemos! Pero, Panky... ¿Qué? Bueno, nada. ¡No, no, 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 no! Que, 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 que vamos a grabar 28 millones de capítulos seguidos. Es verdad. Me ha aparecido aquí. Me voy a morir. Que no lo vas a ordenar. No lo vas a ordenar. Me conozco. A lo ser que te obligue yo ahora entre capítulo y capítulo. Ay, madre. Ay, madre. Por favor, no cojín. Pero una cosa. ¿Qué? Soy más rápido. ¡No! ¡No! Así que eso. Like, 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 like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mira, otra vez me salió lo de Sneak Attack for 2 por Damage. Hola. Apuntado.